Gran partido hemos vivido desde Chile, desde Rancagua. Así comenzaban las cosas, empate en 3 entre O'Higgins y Cerro Porteño. Le erra el defensor, le erra Benítez. Este es el gol de Blanco. Ponía en ventaja de esta manera el equipo. Le dirige el Toto Berizzo, con baile incluido. Los 25, la jugada de Hernán Rodrigo López. Se va a equivocar aquí Meneses, pero la pierde de todas maneras Rodrigo López. El zurdazo de Bonet. Y el empate para el equipo de Fossati, para Cerro Porteño. Las cosas estaban 1 a 1, ya en el segundo tiempo, 71 minutos de juego. Una gran volea de Favro. Primero el centro de Oviedo. Para Favro, controla y gol. Nada que hacer para el arquero. Estático quedó Marín. Y 7 minutos después llegaría esto. Mire este gol. Golazo, señores. Ramón Fernández, el tiro libre. El partido estaba 2 a 2. A 4 del final. Mire esto, centro por abajo de Dos Santos. Walter López. De ninguna manera iba a llegar Marín. De esta manera lo ganaba el conjunto paraguayo. 3 a 2 y el empate final. El centro de Marco Pérez. Gran jugada del ex hombre de Independiente Belgrano. Sagredo por detrás de todos, que recién ingresaba. Y Blanco, habilitado. Señoras y señores, el partido 3 a 3. Nos vamos con Gustavo Silva. Arrancagua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!